ah y y y y y y y y movimiento naranja, movimiento ciudadana ay mi culo ok pero si intenta ahh ese maldito erizo me dejó todo erito después de que me dio unos chihuahamazos deja voy a ir a buscarlo tengo que ir a encontrarlo si no, se me va a perder para siempre si quiero venganza él mató mi familia y ahora no tengo a nadie y ahora yo lo destruye y eso era bien si venga prepárate erizo yo te matare uuuh uuuh what the fuck como que sobreviviste si te dio unos buenos putazos hijo de puta resucitaste bueno pues ya no como que te puedes mover mas rápido que yo a huevo claro que puedo ahora vas ahí voy a destruirte oya oya pero antes han pasado dos años y no he vuelto a ver ese erizo lo más probable es que ella esté muerto después de esa granada que la vendí no recuerdo y sé que él murió si no murió pues debo haberlo encontrado porque ni si ni siquiera ni siquiera ha visto una respuesta sobre él bueno ya me iré ya vendré luego ya lo haría este paño fue el de mi madre justo cuando el día justo cuando el día que la perdí no recuerdo ah feliz morir ah 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 Atrapenla, ya está Mamá, tenemos que escaparnos, ahora Bandy, no hay vuelta atrás Creo que ya No me voy No mamá, tenemos que escapar juntos, ahora No, hijo, ya no hay más Pero mamá, Bandy, mira que con que estás Mamá, no Si me voy, este cañón no será suyo No, 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 no No, no, no